Hello, 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 bienvenidos a resultado del sorteo Bueno, antes que nada, para empezar, mi nombre es Karina, si no lo sabes Y el nombre del canal es Karipan, como aparece acá abajo Y vamos a buscar a mí Ok, este, y bueno, antes de decirles cuál es el sorteo, que ya lo grabé Lo grabé a la pantalla de mi ordenador para que vieran Y ya me comuniqué con la persona ganadora Yo cerré el sorteo el 12, desactivé los comentarios Y hoy, que es 14, lo hice Para subir el video mañana a 15, ¿vale? Problemas, a partir del, o sea, mi ciudad está cerrada el domingo A partir del lunes, por el coronavirus, no va a trabajar ni Dios prácticamente Solamente los servicios necesarios Que sí, alimentación, farmacias Las salineras Las salineras, y bueno, los servicios médicos, obviamente Pero, para que sepa, entonces va, ese paquete lo voy a enviar cuando el coronavirus pase de aquí ¿Sabes? Entonces, para que tenga en cuenta eso Aunque ya la ganadora sabrá esta información, ¿vale? Igual, quería también acotar varias cosas Por si acaso, porque yo aquí tan inocente Y después se me ocurrió algo mientras las cosas iban pasando Y dije, debí decirlo Este... El link que usé para hacer el sorteo Era YouTube, porque siempre pensé, como era 3.000 que habíamos llegado a YouTube Creo que la gente que más tenía chance La oportunidad de ganar Era la de YouTube, a pesar de que hubo, había más gente O sea, había gente que comentó muchísimo en Instagram Y eso le daba más probabilidades por el azar Pero, como le dice YouTube Esas probabilidades bajaron ¿Vale? ¿Qué más? A ver Este, para la próxima voy a tratar de buscar un link en donde me parezca todo Y no como ahorita que tuve que buscar una página web, ¿sabes? Eh... Y eso Igual, comprobé varias cosas Este, fuera de la pantalla Porque, por ejemplo, lo del formulario tenía datos muy... Este, datos que son sensibles Como el correo electrónico, este, la zona en donde viven ¿Qué pasa? Esa gente no quería... Si no lo dijo en los comentarios, no lo quería hacer público ¿Sabes? Entonces, trate de respetar eso Y bueno La ganadora Eh... ¿Cómo es? Redoblé de tambores Es Entre Fogones Y estoy feliz que lo haya ganado Porque ella casi comenta todos mis videos Y siempre está pendiente Tanto en Instagram como en Facebook De las cosas que hago y dejo de hacer Entonces, felicidades a Entre Fogones Y estaremos en contacto Hablando Sobre cuándo te voy a enviar el paquete Porque Va... Va también a España No sale de España Ahora no me acuerdo a qué zona Porque me puse la ciudad Pero bueno No me acuerdo Pero sí Y bueno Ella también estará En cuarentena en su casa Porque bueno Creo que todo el país Todo el mundo Menos los chinos Ahora estará en cuarentena Mientras los chinos estuvieran en cuarentena Nosotros felices por la vida Que también debimos estar en cuarentena A mi parecer Sobre todo los vuelos Pero Ahora nos toca a nosotros Y bueno Quédense en casita No salgan Solamente si es estrictamente necesario Capaz tú no eres la persona de riesgo Pero puedes enfermar a alguien Y eventualmente Vas a ir hacia Viejos Y alguna vez Vas a ser esa persona de riesgo Y vas a creer que las demás personas Que no lo son Te tengan en cuenta Así que Hoy por mí Y mañana por ti Vale Ya es bien Y no miras a quién Ahora sí Me despido Y recuerda que Si no lo has hecho Y te gusta el contenido Establemente Le puedes dar Me gusta a este video Compartirlo Suscribirte En el botoncito rojo Que aparece acá abajo Y nos vemos en el próximo video Bye Ahora bien Te voy a dejar mi cara flotante Por aquí Por si quieres suscribirte El último video del canal Para que te entretengas Ya que este es cortito Y para Informativo Para ver quién es la grabadora Y Uno que voy a elegir En la edición Así Y estoy muy contenta Porque por fin se va El regalo Que le quería hacer A mis suscriptores Que están día tras día Viéndome Así que Muchísimas gracias Por estar aquí Por verme Y nos vemos en el próximo video Bye Bye